Nuestra psicóloga, Ana Laura Pirroni, que le damos una vez más la bienvenida a nuestro programa para hablar de trabajo, justamente. ¿Cómo estás, Ana? Trabajando. ¿Todo bien? Trabajando. Para variar. Para ahorrar el día. Exactamente. Sin dudas. Vamos a hablar un poquito de trabajo, estrés laboral por un lado, disfrutar del trabajo, ¿por qué no? Con plenitud, por el otro. Bueno, ¿de qué depende todo esto? Bueno, primero comentar un poquito esto de pensar que venimos de dos años en donde todos hemos tenido mucho cambio en el área laboral. Sin dudas. Esta pandemia generó que pasáramos de la presencialidad a la virtualidad, que de repente ya la casa se convirtiera en la oficina, los compañeros de trabajo empezaron a ser los hijos, la familia, el perro, la pareja, la computadora. Y todos estos cambios para muchas personas representaron una crisis importante, ni hablar de la crisis financiera que acompañó todo esto, cambios, despidos, incertidumbre. Incertidumbre, sí. Y un poco como llevar a cuestionarse el sentido, ¿no? ¿Qué valor tiene mi trabajo? ¿Para qué estoy haciendo esto? El hecho de parar a mucha gente le permitió poder cuestionarlo, reflexionarlo. Sí. Y pensemos que hay gente que la pasó muy mal, ¿no? Que realmente ha pasado situaciones de mucho malestar emocional, físico, económico. Pero también está esa gente que pudo trascender la situación, ¿no? Que pudo aprender, que se pudo reinventar, el que cerró una empresa, un negocio y se rearmó internamente y también creó algo nuevo. Entonces vos recién decías, Clary, ¿de qué depende? Pensemos que hay distintas actitudes pensando en la manera en la que afrontamos nuestro trabajo. Claro. Está la gente que dice, bueno, tengo que trabajar, es lo que hay, ¿no? Es un mal necesario porque necesito subsistir, sobrevivir y lo vive un poco desde esto que se llama permanencia congelada, ¿no? Estoy como medio frozen ahí con el trabajo, no lo cuestiono, no me pregunto si me gusta o no, ni pienso en un cambio laboral, ¿no? Si hay malestar, no lo sabemos o no lo registramos. Como estancado. Exactamente. Estoy estancado, voy. Automáticamente voy y trabajo, pero no me cuestiono ni el sentido, ni el valor, ni el... No conecto con qué ese significado tiene este hacer para mi vida, ¿no? Seguro. Y por otro lado están estas personas que tienen una actitud más proactiva, ¿no? En donde ven el hacer como una posibilidad de crear, de transformarse, de crecimiento interno, de desarrollo potencial y acá se da una permanencia motivada, a diferencia de la anterior, ¿no? En donde yo elijo estar en un lugar, creo las condiciones necesarias para mi desarrollo y por supuesto que hay una transformación en ese estar, ¿no? Por supuesto. Hay un disfrute. Claro, según la actitud con la que uno lo encare, ¿no? Puede cambiar muchísimo. Y cuando uno no es feliz en su trabajo y eso le pesa y está en modo frozen, como vos decís, por un tiempo prolongado, puedes encadenar en una situación muy angustiante para la persona porque ese estrés repercute a nivel corporal, a nivel relaciones con los demás, relación hasta incluso con tu pareja, con tu familia, porque se traslada a todos los ámbitos de la vida cuando uno realmente no está cómodo en su ámbito de trabajo, ¿no? Sí, que está bueno aclarar esto de que el trabajo no nos enferma, ¿sí? Lo que nos enferma es la manera en la que llevamos a cabo el trabajo. Seguro. No le podemos echar la culpa al espacio, a la actividad, al rol o la función. Y acá es donde está bueno poder frenar y ver cómo estoy trabajando, ¿no? Hoy esto que vos decías del estrés, hay un síndrome que en la pandemia aumentó notablemente que es el síndrome de burnout. El significado es sentirme quemado, agotado, ¿sí? Fatigado, exhausto. Y este síndrome aparece justamente cuando el estrés se mantiene durante largos periodos de tiempo, ¿no? Esa sobrecarga que sentimos está y sigue estando y naturalizamos y seguimos trabajando, ¿no? Entonces va a aparecer primero y principal un malestar, ¿sí? Un agotamiento físico, mental y también social, como vos decías, ¿no? Con síntomas físicos, con síntomas psicosomáticos, con insomnio, con disminución de peso. Mira, justo que interesante la imagen que aparece ahí de tantas otras variables que hay que tener en cuenta para decir, bueno, mi trabajo me está haciendo bien porque tengo salud física, porque priorizo tener un ratito libre para mis cosas, porque tengo mi salud mental en orden y además, bueno, me pagan bien, me gusta lo que hago, estoy cómodo. Justamente la imagen de arriba grafica esto de que nos han enseñado y hemos aprendido erróneamente que el éxito laboral tiene que ver con nuestro salario y con la posición que ocupemos. Y muchísimas veces estamos tan enfocados en el salario, en ganar plata, en crecer jerárquicamente, que nos olvidamos de todos estos otros aspectos. Es lo más importante, en definitiva. Ana, ¿y qué podemos hacer o cuál sería la vía de escape cuando la renuncia no es la salida, no es la solución? ¿Cómo podemos reacomodarnos emocionalmente, mentalmente en este trabajo que supuestamente nos hace daño? Sí. Primero tenemos que ver esto que es, hay factores personales, ¿sí? Que tienen que ver con la personalidad de cada persona, cómo me estoy contando, desde qué creencias estoy trabajando, esto que se llama la tolerancia al estrés, la tolerancia a la frustración. Todos los trabajos implican ciertos conflictos, ciertos desencuentros, cosas que no suceden como yo quiero. Y acá también es fundamental, algo que se plantea hoy y que es un movimiento nuevo, es el trabajo consciente, el trabajo lento, ¿no? Slow work, es como la tendencia. Ajá, ¿y en qué consiste? Y que no es trabajar menos, sino es cómo trabajo, ¿sí? Primero y principal esto de bajarnos de esa rueda de hámster en la que a veces estamos, ¿no? Donde todo el día y me lleno y una reunión y otra reunión y el celular y la compu y poder ver esto, qué es, bueno, cómo estoy funcionando, ¿sí? Qué es lo prioritario, cuáles son todas las tareas que tengo y cómo poder jerarquizar, ¿no? En función de la importancia, organizarme, el esfuerzo, poder dirigirlo hacia una meta y a una tarea específica. Y ver en qué necesito también delegar. El estrés tiene que ver con la sobrecarga y la sobrecarga está súper asociada con altísimos niveles de autoexigencia. Quiero hacer todo, no puedo delegar ni confiar en nadie, dificultades en el trabajo en equipo. Y bueno, y por otro lado esto de ver cómo acompaña la organización, la empresa, la institución también al desarrollo integral de la persona. Hoy, por suerte, hemos entendido que si el empleado está feliz, si la persona y el trabajador se siente feliz, su productividad aumenta. Sin dudas. Sí, totalmente. Cuando uno se siente cómodo, pleno en el trabajo, es algo que va solito, ¿no? Que funciona solo y yo creo que, bueno, en la mayoría de los casos, hablando de un ideal, tendría que ser así, ¿no? Sí. Bueno, volviendo a esto que decías, Ana, del síndrome del burnout, del quemado. Bueno, si una vez que lo detecto, que me siento identificado con esto, decís, estoy pasando por esta situación, ¿cómo puedo actuar en consecuencia? ¿Por dónde empiezo? Porque quizás me paro frente a esa situación y digo, guau, esto es un mar de cosas que están pasando. ¿Cómo hago para tomar ese primer paso y decir, bueno, quiero empezar a laburar de manera más armoniosa, más consciente? Entonces, primero esto que decís que es identificarlo, ¿no? Naturalizamos mucho esto. Si trabajás, tenés que estar cansado. Ay, es verdad, ¿no? Estás cansado. Y bueno, estuviste todo el día trabajando. Y yo creo que eso viene de las generaciones anteriores, quizás, de nuestros padres y de nuestros abuelos. Esa cultura del esfuerzo, pero ya convertido como en un sacrificio, en un besar, ¿no? Sí. Si no, no valía la pena si no terminaba cansado, agotado, con ese esfuerzo. Sí, es como que le damos cierto prestigio, ¿no? A ese cansancio. Claro. Hoy, este síndrome es considerado una enfermedad, ¿no? La Organización Mundial de la Salud lo considera una enfermedad. Entonces, si estoy trabajando y siento que hay un agotamiento extremo, ¿no? En lo físico, en lo emocional, me siento muy estresado, con mucha ansiedad, con muchos síntomas a veces depresivos, ¿sí? La despersonalización, que es esto de que no me importa mi compañero de trabajo, me da lo mismo ir o no ir, no saludo. Nada te motiva. Claro, te da todo lo mismo. Esa desmotivación, primero lo tengo que identificar, no naturalizar. Y acá hay que pedir ayuda, ¿sí? Generalmente, las personas que están teniendo y pasando por estos síndromes necesitan un acompañamiento terapéutico. Hay veces que cuando la sintomatología es más extrema, necesitamos un acompañamiento farmacológico, ¿no? La depresión y la ansiedad pueden ser presentarse en una intensidad extrema, ¿no? Entonces, acá es necesario también lo farmacológico. Y llegamos a la pata también de lo organizacional. Cómo la empresa puede entender que está invirtiendo, ¿no? La parte preventiva, muchas veces esperamos a que las personas se quemen y no prevenimos, ¿no? No actuamos antes de tiempo. Hoy en muchas empresas hay espacios de meditación, hay recreos, está esto que se llama salario emocional, ¿no? Que más allá del salario físico, ¿no? El salario económico, es un ratito que hay en la empresa para hacer una actividad física. Para distenderse. Para distenderse. Buenísimo, sí. Alguna actividad física, no sé, una clase de baile, una clase de yoga. Bueno, bueno. La alimentación, ¿no? El poder por ahí está, brindar una alimentación saludable para la gente que trabaja en horario de corrido. Son todas pequeñas recompensas que apuntan a fortalecer la salud integral. Está buenísimo. Está bueno que cada vez más se ponga el foco, ¿no? En la salud mental, que ha sido algo subestimado y dejado de lado por tanto tiempo. Y qué importante llevarlo al ámbito del trabajo, porque la mayor cantidad de horas del día estamos ahí. En nuestro caso, estamos acá en la empresa, en el canal. Y está bueno que se dé de manera armoniosa, consciente, como decís vos, Ana Laura, para poder disfrutarlo y que se dé de la mejor manera posible. Porque, a ver, trabajar hay que hacerlo. Hay que hacerlo, no queda otra. Entonces, qué mejor que encararlo de una manera positiva para que nos haga bien, para que sea sano. Sí, tal cual. Y sobre todo esto de la actitud. ¿Hay una historia cortitita para cerrar? Sí. A mí que me gusta contarles historias. No, pero está buenísimo. Me encanta esa dinámica que tenés. Que habla de dos albañiles, ¿sí? Que estaban trabajando en una obra, en una construcción. Y se acerca una persona y le pregunta al primero, ¿qué estás haciendo? Y el albañil mirando el piso, con el cejo apretado, enojado, ni lo mira y dice, ¿no ves? Estoy pegando ladrillos. Entonces, esta persona se acerca al segundo albañil que lo observa trabajar y le hace la misma pregunta. ¿Qué estás haciendo? Y esta persona, mirándolo a los ojos, con una sonrisa de oreja a oreja, orgulloso y motivado, le responde, estoy construyendo una escuela. Totalmente, la visión y la perspectiva de cada uno, fundamental. ¿Cómo me cuento lo que hago? Y el trabajo puede ser una fuente totalmente inspiradora, sanadora, transformadora y necesaria también para crecer en comunidad. Por supuesto, de sentirse uno útil. Sí, claro. Por ahí. Gracias, Ana Lábala. Gracias.